¿Su nombre, por favor? Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. Conocida como la reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, ayer fue extraditada a Estados Unidos para ser procesada por una corte federal al sur de Florida por la presunta Comisión de los Delitos de Asociación Delictuosa para poseer, con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína. Según el documento que las autoridades norteamericanas entregaron a México para su extradición, Ávila Beltrán, desde enero de 1999 y hasta marzo de 2004, se dedicó a planear, coordinar, almacenar y transportar cocaína de Colombia al vecino país del norte. La reina del Pacífico fue detenida en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 2007. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Acusada de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, Ávila Beltrán fue trasladada al penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Sin embargo, nada se le pudo comprobar en nuestro país. En febrero de 2010, fue trasladada a un penal en Tepic, Nayarit. Desde entonces, el juez tuvo por cumplimentada la orden de detención provisional con fines de extradición. Esta mujer siguió un proceso legal que duró aproximadamente dos años y medio para evitar llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, se concedió su traslado al agotarse todos los recursos legales a los que tenía derecho. Al final, Sandra Ávila Beltrán fue entregada a oficiales norteamericanos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. Roberto Domínguez, Azteca Noticias.